¿Cuál es el tema de los clientes? Válida en donde, como siempre es el lugar Bueno, comentamiento A partir de 20, 15 a 10 mil A la manera de acuerdo De la capacidad de cada persona Diferente precio Distinto precio Porque hay tu visaje Distinto a cada persona De acuerdo ¿Cuáles son los precios? 15, hoy 10 Hoy a 10 mil Voy a defenderle a cada persona Ahora hace Alguno llegó en la edad Me quedo Añadido a Ruda Oreco siempre vive Romero Oreco Orcalito y Mía De todo ¿De la decoración? Sí, así mismo Oreco Májena Oreco ¿Por qué? 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 Intentaron Confeccionados Májena Oreco Oreco Y Colonia Por todos lados es tan de gente fuera de la familia de la familia de todo siempre es tu época más si regalos para los aicados siempre que está innovando y y y y y y y y y